Vale, entonces, ya tengo el oro suficiente, gente Tengo 1.232 de oro Entonces, gente, necesito, ok Necesito que me digan, ¿cuál es la arma exótica Más chetada? Vale, me dicen La pistola, vale, vamos a ir por la pistola La pistola, creo que está en En muelles, ¿cierto? Vale, tengo que caer en muelles, ¿vale? Ay, hot drop, hermano, no, hot drop No, chicos, hot drop, no Justamente todos van a caer aquí Estoy muertísimo Esto va a salir mal, esto va a salir muy mal Vale, ¿hay alguien ahí? Que caje la pistola, que caje la pistola Y se la robo Vale, lo bueno es que no Cajeamos la pistola, no perdimos el oro Así que todo bien, muy bien Empezamos muy bien la grabación de este video ¡Woo! Gente, supongo que la pistola exótica Debe ser buena, porque supuestamente Exótico es mejor Que, que mítico, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos ganar Nuestra primera partida Con un arma exótica Estoy nervioso, ¿vale? Porque es mucho oro Y no quiero perderlo Vale, muy bueno Vale, buena, Riz ¿Qué tal? Vale, dame tu pistolita, por favor Listo ¡Tenemos la pistolita! Muy bueno, muy bueno Vale, tenemos la pistola Muy bien, vamos a tratar de ganar esta partida Pega 29 ¿Cómo va a pegar 29? Si es un arma exótica Debería pegar como 40 O sea, a ver ¿Cuánto daño hace? 29 ¿Cómo va a pegar 29? De hecho, una pistola silenciada es mejor, ¿no? Vale, hay alguien allá Hay alguien allá Hay alguien allá Vamos a tratar de matarlo ¿Vale? No, Otaku no Por favor, amigo Por favor Otaku no Otaku no, por favor Hermano, Otaku no Otaku no ¿Por qué? Otaku ¿Por qué siempre Otaku? No, estoy muertísimo Pero hermano, ¿por qué? Y me agarra con un gancho Equipajo Hermano El oro peor gastado de mi vida De verdad Para los que no saben Soy un desgraciado de la vida Porque ayer se anunciaron Que las armas exóticas Ya bajaron de precio Bajaron de oro ¿Vale? Ya no cuestan 1200 y tanto Cuestan 600 y 500 Dependiendo del arma Entonces eso significa Que soy un desgraciado Porque ayer me gasté 1225 de oro En nada A ver, es una mala noticia Porque perdí mi oro Pero es una buena noticia Porque ahora puedo hacer El video más fácil Vale, chicos Me falta 6 de oro Y tengo 400 Listo, estamos Estamos Ido, ido, ido Necesito 4 de oro Nada más Necesito 4 de oro 4 de oro Nada más Bueno, 6 en realidad Vale, acá hay lavadoras Perfecto Voy a conseguir el oro Que me falta No sé si canjear la pistola Todavía hermano Porque necesito escudo Cuando tenga escudo Yo creo que la canjeo Buenas, Choris ¿Cómo estamos? Eh, un regalo Gente, un regalo ¿Vale? ¿Vale? No, hermano No, ¿por qué? Vale, chicos Canjearon la pistola Que vale 400 ahora Buenísimo No, no, no No, no, no No, vengas a por mí Por favor Necesito curarme Necesito curarme Por favor No vengas a por mí Porque hermano Era stream sniper, ¿no? Era stream sniper Era stream sniper O sea O sea No stream sniper Sino del bueno Vale Hay alguien disparando A ver ¿Esto cuánto quita de lejos? No llegan las balas No llegan las balas No llegan las balas Qué asco de pistola No llegan las balas Qué asco de pistola Ya, mira Lo que tengo entendido Es que esta pistola Marca a la gente ¿Cierto? 23 23 Vale What the fuck What the fuck Pero ¿Cómo me dispara Si me estoy cubriendo? Vale Vale ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Bien, hermano ¿Cómo me dispara Si me estoy cubriendo? Casi me suicido Hermano ¿Por qué tiene tantos botiquines? Hermano ¿Por qué tiene tantos botiquines? Hermano Este tipo era de la farmacia Este tipo era de una farmacia De verdad Vale Tengo muy pocos materiales Tengo muy pocos materiales Vale Dime que lo puedo matar yo ¡Vamos! ¡Bien! Bien, hermano ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bienísimo! Vale Voy a agarrar esto Necesito un escudo de 50 Right now, hermano Necesito un escudo de 50 Ahora mismo Para ganar solamente con un arma Está bien Vale No está mal Para nada ¿Qué? Necesito What the fuck No No Gente ¿Aló? No Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano Viene la tormenta Hermano Estoy con la... No ¿Qué pasa? Fortnite No me vengas con estas cosas Hermano Hermano No me vengas con estas cosas Hermano Estoy haciendo el reto del arma exótica ¿Qué hago? A ver Voy a bailar Hermano No hay nadie Vale Tengo la pistola, gente Tengo la pistola Buenísimo Vale No tenemos balas Chicos Tenemos que ir Por gente La idea es también ganar la partida Pero la idea no es campearla La idea es matar gente Tener problemas y cosas así Bueno chicos Hacerse miembros De verdad Muchas gracias a toda la gente Vale Acá está el tipo Vale Perfecto Perfecto Vale Vale, bien Listo Matamos al primero Palito de pescado para el lobby Muy buena Primera kill del... De la partida Perfecto Vale, voy a matar al del avión Si puedo Vale 43 de headshot Buenísima Lo marqué Buenísima Vale, vale, vale Oh, murió ¿O no? Está volando Se murió Está volando Vale 40 en la cabeza Vamos Buenísima Oh Bien, 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 bien Buenardo Ahí chicos Regalo de cumpleaños Regalo de cumpleaños Regalo de cumpleaños Vale Pero por qué me dan cosas tan buenas Cuando estoy haciendo el tema de... Oye, me gustó Oye, muy bueno Sirvió Sirvió de algo Que la pistola tenga Tenga seguimiento Me gustó De algo sirvió Vamos a jugar con suscriptores Vale 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 Vale, 26 Vale Vale, 43 roto Vale, 43 roto Vale Vale, voy a buscarlo Voy a buscarlo Vale, 43 en la cabeza 42 en la cabeza, hermano Dime que lo mato, hermano Dale, 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 dale Oye, igual está bueno lo de la pistola, hermano Sinceramente Está muy bueno lo de la pistola Vale, bien, 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 bien Está muy bueno lo de la pistola Que tenga seguimiento Me gusta Me gusta Vale ¿Hay alguien por acá? Vale Vale Perfecto Vale, no Por favor, no Por favor, no Vale, buenísimo Vale, buenísimo Buenísimo Lo matamos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Muy buen Most to bend Most to bend Y vamos a ver si podemos ganar esta partida Va bien Tengo mil balas Vale, tengo mil balas Tengo mil balas Así que no me tengo que preocupar nada por las balas ¿Ok? Nada, nada, nada Vale, chill ¿Pero por qué me rucheas? ¿Cuál es la necesidad de ruchar? ¿Pero por qué, hermano? Técnicas coreanas que usan Dale Hermano, no eres pro player de Fortnite No me creo eso Re fan, hermano Re fan el tipo, de verdad Hermano Vale, lo matamos Perfecto Perfecto, perfecto Lo matamos Bien, 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 bien No te aburres ¿Qué? 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 Qué asco de pelotudo, de verdad Espero que se lo hayan matado, hermano Espero que se lo hayan pijeado de una forma Dale, de nuevo este tontito, de verdad De nuevo este tontito No se aburre, de verdad No se aburre Hermano, qué hater este tipo De verdad Oh, hermano Qué chato este tipo, de verdad De verdad Qué chato, de verdad Qué chato, de verdad Ay, me traspasa, hermano Qué me traspasa, hermano Qué asco este tipo Gracias, hermano Gracias, te amo, te amo No te voy a disparar, no te voy a disparar a ti, hermano Oh, chato de la vida Chato de la vida Tengo muy pocas manos Tengo muy pocos mats Ese es mi problema Se lo mató Se lo mató, se lo mató, se lo mató Vale, se mató al chato de la vida Se mató al chato de la vida Vale, me queda uno Me queda uno Cracket Hermano, estoy muerto Vale Vamos, bien, hermano Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, hermano Bien Oh Oh Let's go, hermano Let's go Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Hermano, ganamos con un arma exótica Por fin Qué hijo de su madre La skin Universo Era un fan Era un fan ese tipo O sea, literalmente No hay chance No hay chance Ese tipo era un Que relajante Por fin conseguir la victoria, hermano Let's go, hermano Let's go, hermano